El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cargó el jueves contra su homólogo estadounidense Donald Trump. El miércoles, el Departamento del Tesoro adoptó sanciones contra 13 funcionarios venezolanos. Trump también alertó que la Casa Blanca adoptará acciones fuertes y rápidas contra Venezuela si el gobierno de Maduro insiste en la conformación de una asamblea constituyente que modificará la Carta Magna. Estados Unidos ordenó el jueves a los familiares de su personal en la Embajada de Caracas abandonar Venezuela y autorizó la salida voluntaria de sus empleados debido a la crisis política y la violencia imperante. El Departamento de Estado aconsejó a ciudadanos estadounidenses a no viajar al país sudamericano debido a disturbios sociales, crímenes violentos y la falta generalizada de alimentos y medicinas. Gracias.